¿Quieren parrandear? Bueno, aquí le va esto para recortar. Yo voy a hacer que brote un manantial en lo más alto de la serranía. A donde solo se pueda bañar, cuando sienta calor Rosa María. Rosa María no tiene que envidiar, que otra compra un tocador moderno. Que para mirar se tiene como espejo, las bellas aguas de ese manantial. ¿Dónde se bañará Rosa María? ¿Dónde se mirará todos los días? Yo no tengo que comprarle tocador, que el manantial se ve mejor. Rosa María no tiene que envidiar, por las bellas aguas de ese manantial. Rosa María no lo podrá negar, que su huella quedará pintada. En las arenas de ese manantial. Como yo siempre voy por otra tierra, procuraré hacer viaje por el mar. Y le traeré un conjunto de sirena, para que le canten en su manantial. ¿Dónde se bañará Rosa María? ¿Dónde se mirará todos los días? Yo no tengo que comprarle tocador, que el manantial se ve mejor. Rosa María no tiene que envidiar, por las bellas aguas de ese manantial.